El Ojo Buscador El Ojo Buscador El Ojo Buscador El Ojo Buscador Hoy el Ojo Buscador encontró la casa de una de las principales figuras del tango uruguayo, el cantante Ricardo Oliveira El 18 o el 21 Vamos a hablar con la gente y preguntarle si el tango sigue vigente o es una música que ya fue Estamos yendo a buscar la opinión de la gente Dejó usted el día gris que me tocó para preguntar, estoy con lo difícil que es la gente para que te responda A ver, usted que opina, el tango esta vivo o esta muerto? No, el tango esta vigente Gardel es el 1 Si? Si, por supuesto Cada tanto escuchas? Por supuesto, todos los días Decime un tango que así te enloquezca Buscadores Buscadores Ricardo, en serio, muchas gracias por permitirnos acá entrar a tu casa Por favor, gracias a ustedes Primero, una cosa personal Que se siente ser una de las figuras principales del tango uruguayo Bueno, obviamente que tiene una cuota parte mayor a la hora que te endilgan ese mote, que te ponen ese mote ¿Cierto? Digo, yo no lo veo tan así yo considero que hay muy buenos valores del tango aquí Ahora, si es importante que a la hora que te califican de esa manera tenés que demostrarlo sea acá o sea en cualquier lado que te toque ir Contanos un poquito más para la gente que no tiene ni idea de tu carrera ¿Cómo comenzaste? ¿Cómo fueron tus inicios? Con la música, la música nace conmigo por así decir O sea, a mí personalmente la música creo que me gusta desde que nací y desde muy pequeño comencé a cantar El caso con el tango aparece a partir de de una relación muy puntual o muy particular con mi abuelo materno que este que bueno Era samuelero Era muy abuelero y aparte yo dormía la siesta con él dormíamos la siesta juntos este entonces él cuando se despertaba de la siesta tenía radioartigas puesta entonces este tipo 3 y media 4 de la tarde estaba Enrique Rodríguez Francisco Canaro a partir de ahí de una forma u otra en mi niñez siempre fui escuchando tango siempre fui escuchando tango y ya por los 14, 15 años el tango ya lo tenía como que incorporado incorporado sí o sí incorporado el momento de empezar a interpretarlo el tango es a partir de los 30 yo podía cantarlo muy bien o muy prolijamente el tango cantarlo 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 ahora lo que realmente es el tango lo que era este decirlo lo que es el tango este interpretarlo creo que me faltaba todo eso y bueno eso lo fui aprendiendo al cabo de los años de estar metido en la cosa Es cierto que primero hay que vivir para después interpretar el tango y sí 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 definitivamente sí 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 porque el tango es un pedazo de vida digo y a veces yo soy un poco reacio al tema de los pibes cantando tango de los chicos cantando tango este como nota distinta está todo piola está todo bárbaro pero me parece que no 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 es la lógica viste que se se me ocurre que hay que vivir para interpretar el tango el tango está vigente o ya fue está vigente el tango no no prefiero prefiero otras sí de todo sí 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 una consulta el tango está vigente o el tango ya fue no el tango está vigente y cada vez se viene más me parece que sí y el tango es algo que está lindo o sea inclusive bajo eh tango ¿cómo se llama? parate eh tenés tiempo y me imagino que hace carrera de tango en Uruguay siempre teniendo tan cerca a Buenos Aires en algún momento es tentador al menos la idea de desarrollar esa carrera en Buenos Aires ¿qué pasó con eso y contigo? mira eh a mí Buenos Aires digo vamos a decirlo así por ser tanguero y por sobre todo las cosas por ser este un producto netamente rioplatense porque soy eso yo soy un producto netamente rioplatense sí o sí soy orillero Buenos Aires es tremendamente tentador yo a veces lo asemejo a decir bueno si vos querés ser jugador de fútbol y querés brillar vos querés ir a España y a Italia estamos hablando hoy por hoy ¿no? que es la meca del fútbol claro y en el tango lo mismo vos decís bueno yo a mí me gusta el tango canto tango y mira el sueño del pibe me encantaría brillar en Buenos Aires ahora después trasunta en otra cosa también la historia ¿viste? el tema de decir bueno me sirve o no me sirve pero una cosa es estar en Buenos Aires hace 50 años atrás o 60 años atrás con este con el tango hirviendo que al día de hoy digo en aquel momento habían 15 20 25 orquestas dando vuelta en el propio Buenos Aires entonces digo si no laburaba con una orquesta laburaba con la otra claro digo y si no tenías chance de una cosa tenías chance de otra a Mendejo todavía las disqueras se dedicaban a vender tango todavía se podía vender tango hoy por hoy este una cosa es muy distinta digo lo he hecho he tenido ofertas para estar allí si y este pero hasta el momento creo que no han sido lo suficientemente contundentes como para que yo este decida emigrar claro che gardel uruguayo o argentino ah no me gusta meterme en eso no me gusta meterme en esos berigenales porque este gardel para mí es su obra y si vamos al término real digo este para mí gardel obviamente es un producto netamente argentino un producto netamente argentino si nació en un barco da lo mismo el tango veni 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 conmigo el tango está vigente hoy hoy el tango está vigente qué te parece pienso que sí el tango ya fue no está vigente a mí me gusta en particular me gusta no digas sí me gusta de verdad sí qué te gusta de tango y me gusta bailar me gusta bailar tango bailas tango sí estudié tango no de verdad cómo estuvo esa experiencia eh bueno muy bueno la verdad muy bueno me gusta contá contá para la gente que no tiene idea es normal ver en las academias mucha gente joven aprendiendo tango sí sí hay yo soy de rocha igual pero no importa sos una persona joven no sé acá no sé acá ah estudiaste en rocha en rocha sí está muy bien así que vos sentís que el tango está vigente pienso que sí espero que sí que siga estando vigente un tanguito que te guste uno un tango así como si me ponés ese tango no 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 un tango que no y garganta con arena me gusta sí sí porque me traté de acordar el nombre el que canta garganta con arena Cacho Castaña Cacho Castaña es el que canta garganta con arena sí Cacho Castaña oh Cacho Castaña es famoso porque canta ese tema y lo canta muy bien ¿te gusta garganta con arena? no no está entre los tangos no está no está entre los tangos más que me no está entre los que más me gustan contame el tango está vigente o el tango ya fue no está vigente ¿cuántas escuelas hay que enseñan tango? escucha todo el día sí mi abuelo escucha todo el día primero no quiso hablar y después te hablaba de atrás te ponía la letra ¿vos te das cuenta? venga venga a hablar con nosotros no sé por qué el tango y te estoy hablando en Uruguay el hijo por así decirlo ha sido el candombe y el entenado un poquito el tango viste tal vez ahora lo están arrimando un poquito más como para decir bueno tenemos el candombe sí pero también tenemos el tango somos un producto real y netamente rioplatense pero nosotros somos la otra orilla del tango digo y eso tiene que estar bien claro debe de estar bien claro yo llevo el baile en la sangre y cumplo con mi destino el tango hoy está vigente o es una música que ya fue? no el tango sigue sigue y seguirá sinceramente sigue y seguirá ya te lo estoy como quien dice afirmando categóricamente se dice el arte fíjate sí 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 tremendamente tangos son pedazo de vida y la gente este con distintos términos no distintos términos con distintas fórmulas pero sigue padeciendo lo mismo la gente sigue entristeciéndose por lo mismo alegrandose por lo mismo de hace 100 años acá me gusta acordar del del ganador del Oscar del año 1964 y vos me decís no vos sabes que no no me acuerdo pero y te trato de refrescar un poco la historia no vos sabes que no me acuerdo te estoy hablando del Oscar y yo te digo ¿vos te acordás del tango Los Mariados? bueno claro sí me acuerdo mirá no lo sé todo pero me acuerdo ay viste el tango Los Mariados del año 1920 y pico digo rara como encendida te halle bebiendo linda y fatal bebías y en el fragor del champagne loca reías por no llorar pena me dio encontrarte pues al mirarte yo vi brillar tus ojos con un eléctrico ardor tus bellos ojos que tanto adoré esta noche amiga mía el alcohol nos ha embriagado que me importa que se rían y nos llamen los mareados cada cual tiene sus penas y nosotros las tenemos esta noche beberemos porque ya no volveremos a vernos más hoy vas a entrar en mi pasado en el pasado de mi vida tres cosas lleva mi alma herida amor, pesar, dolor hoy vas a entrar en mi pasado y hoy nuevas sendas tomaremos que grande ha sido nuestro amor y sin embargo hay mira lo que quedo estamos ahí, nos tenemos que ir un tema un tango ahí va, la cumbia es lo que esta vigente me parece tango, tango, no se tango, tango todo bien todo tranquilo, gracias todo tranquilo, gracias gracias